Desde Francia, mejor imposible, en esta ocasión 10, 10 momentos claves que elegí en el camino de la selección argentina para ganar la tercera copa del mundo. Instancias que fueron sucediéndose y que Argentina sorteó y de esa forma se consagró y se llevó un nuevo título mundial. En esta ocasión, insisto, 10 momentos claves para ganar la copa del mundo. Puesto número 10. El primer punto que encuentro de cara a la consagración es justamente antes de que arranque el mundial. Después del amistoso contra Emiratos Árabes, Scaloni vio que había jugadores del plantel que no estaban bien físicamente. Y sacó a Nico González y al Tucu Correa. Entraron Almada y Ángel Correa. Se puso en discusión si el DT hacía bien o mal en cambiar el plantel días antes del comienzo de la Copa del Mundo. Y se dudó de la condición física de otros jugadores del equipo. Como Papu Gómez, Paredes, Di María y hasta de Messi. Esto es lo que dije en su momento en la reacción. Banco a muerte lo huevo que tiene Scaloni. No jode hermano, no estás, vas para afuera. Y no importa si fuiste parte del proceso, Nicolás González jugó un montón de partidos, campeón de América. Tuco Correa jugó un montón de partidos, campeón de América, afuera. Lo vio bien a Tiago Almada, sintió que el pibe, a pesar de no tener experiencia, demostró que se la banca adentro. Evidentemente, para el DT, la Copa del Mundo ya había comenzado. Les quiero dar una recomendación. Ya saben que One X Bet es la mejor página de apuestas deportivas de todo el mundo. Yo, Flavio Azaro, les recomiendo que empiecen a apostar al partido de la Liga entre el Barcelona y el Español. Ya que One X Bet tiene las mejores cuotas a diferencia de las otras casas de apuestas y con mi código promocional, Flavio 22, van a recibir hasta 130 dólares en su primera recarga. Así que no sé qué esperan para registrarse en One X Bet. Puesto número 9. La derrota ante Arabia Saudita. El equipo, aún sin jugar bien, metió cuatro goles, tres anulados y en solo cinco minutos del arranque del segundo, los saudíes pegaron dos piñas letales. No hubo recuperación. No había manera peor de arrancar. Argentina no estuvo bien durante todo el partido. Le vamos a encontrar la explicación a que entró dormido en el segundo tiempo. El primer tiempo, Argentina tampoco fue bueno. Pero ¿cómo lo analizás de esta forma si hay un hombro que es offside? Bueno, tenemos un nuevo fútbol, gente. Nuevamente se profundizaba lo que ya se hablaba desde antes. El equipo tenía jugadores que no estaban bien físicamente. Ya no había margen de error. El favorito perdía contra el débil. Incluso había dudas sobre el aliento en la tribuna. Arabia Saudita, sí, Arabia Saudita le ganaba a Argentina en un Mundial. Los que hinchaban y alababan a Messi, terminaron cargando y disfrutando de su mayor triunfo de la historia. ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? Argentina tenía que rearmar el equipo durante un Mundial. Un golpe durísimo. Puesto número 8. El partido con México venía incómodo. Escaloni decidió sacar a Cuti Romero y Paredes. Dos pilares. Adentro, Lisandro Martínez y Guido Rodríguez. El equipo no respondió en los primeros 45. Es más, no pateó al arco. En el entretiempo eran todas dudas. Messi no gravitaba. De Paul estaba errático. Lautaro, el goleador del ciclo, no tenía chances. No se entendía cómo se había pasado de 36 partidos invictos a no poder generar juego. Había mucho cagazo. Adentro y afuera de la cancha. Ningún jugador asumía riesgos. Pero en el segundo tiempo entró Enzo Fernández por Guido Rodríguez y el equipo empezó a agarrar más la pelota. Y llegó el hasta entonces momento más importante de Messi en la historia de la selección argentina. Se estaba complicando. Costaba llegarle a México. Argentina tenía que ganar o ganar. Si no ganaba, empezaban las cuentas en la última fecha y depender de otros resultados. Un 0 a 0 con México hubiera sido paralizante. Pero tras un pase de Di María, Messi sacó un gol de la galera cuando más se lo necesitaba. Y Argentina abrió el partido. Sin dudas, ahí arrancó otro Mundial. Para el seleccionado y para Messi. Argentina en el segundo tiempo demostró el por qué salió campeón de la Copa América. El por qué estuvo 36 partidos invictos. El por qué llegó como protagonista. El primer tiempo fue muy duro. Frente muchos nervios. Se percibía que ninguno quería hacer nada de más por miedo a perder la pelota. Por miedo a equivocarse. Clave el triunfo de hoy. Puesto número 7. Ya con Argentina en octavos. En un partido que se había presentado trabado hasta el gol de Messi. Apareció un momento clave en el camino hacia la tercera. El descuento 2 a 1 de Australia casi sin entenderse de un tiro que se desvió. Pero transformó en incómodo una serie que estaba casi cerrada. Cuando no quedaba nada, el Dibu Martínez tuvo su primera gran aparición en Qatar. El arquero sacó un mano a mano que hoy, después de la tapada en la final, parece menor. Pero que esa noche en el Ahmed Bin Ali valió oro. ¿Qué bajón hubiera sido ir a la largue con los tan ganables australianos? Puesto número 6. Brasil afuera contra Croacia. Más allá de la victoria en el Maracaná y de la sensación de supremacía que generaba ese triunfo, ver a Brasil en una hipotética semifinal era una preocupación. Argentina jugaba esa noche contra Olanda y el partido versus Croacia se siguió en el subte y en pantalla gigante afuera del estadio. Cuando los de Tite quedaron afuera por penales hubo una explosión. Se sentía en el aire que si Argentina le ganaba a Holanda esa noche, marchaba directo a la final. La salida prematura de Brasil fue sin ningún tipo de dudas un punto clave en el recorrido de la selección rumbo al título mundial. Puesto número 5. El partido contra Olanda era casi perfecto. Argentina se imponía 2 a 0 con autoridad. Scaloni incluso se guardaba el cambio de Di María que estaba sentido. A Messi no se la podían sacar. Hasta metió el famoso topo Gillo. Pero empezaron a entrar los grandotes y se complicó la historia. El 2-1 fue un tac, un bife. Y llegó una de las jugadas más representativas de Qatar 2022. El tiro libre ejecutado de manera impensada. Tocaron corto y Westhorst, que después nos enteramos que era un bobo, nos movió todo el tablero completo. Gol final. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Momento clave de la selección. Pasaste de saborear la semi a ir a la largue y probables penales contra los holandeses. La historia terminó bien, pero ese 2 a 2 fue paralizante. El primer gol es un gol de virtud del otro. Porque mide 2 metros, porque el centro está bien tirado, porque cabecea bien. Y los demás juegan. Y Holanda metió toda la carne del asador, empezó a tacar con todo. Eran todos gigantes. Y el segundo gol es un gol que hay que darle crédito. Porque vos no jugás solo. Vos no jugás solo, gracias. Vos no jugás solo. Hoy fue el gol del Pupi Zanetti a Inglaterra. Son goles pensados. Bueno, se lo hicieron. Se lo hacían sobre el final. Puesto número 4. Argentina se encaminaba al triunfo contra Croacia. Casi que como durante todo el Mundial, el equipo iba de atrás para adelante. El 1 a 0 de Messi dio tranquilidad. Pero la corrida de punta a punta de Julián Álvarez, chocando, chocando, arrastrando, generó algo en el estadio que fue único esa noche. Un gol épico. Que mostraba al equipo superior mentalmente y avasallante. Los antecedentes anteriores de sufrir hasta el final desaparecieron con la corrida del ex delantero de River. Ese 2 a 0 puso la cabeza de todos los que estábamos en la cancha en la final del mundo. Lo de Julián Álvarez es muy pocas veces visto. El despliegue que tiene ese pibe, el amor propio que tiene ese pibe, lo que cansa a los rivales ese pibe, hace que Argentina pueda liberar a Messi. Messi, como lo dije al principio, en un nivel supremo. Y a los jugadores les dio la soltura para conseguir un 3 a 0 que podría haber tenido más goles. El 2 a 0 de Álvarez a los croatas definió la sem. Puesto número 3. Argentina manejaba la final del mundo. Sí, la manejaba. Nada podía hacer pensar que el partido se complicaría. Seguro alguno saltará y dirá, los partidos se juegan hasta el final. Es cierto. Pero Francia no llegaba hasta que llegó. Y en 5 minutos nos metió dos piñas. El 2 a 2 de Mbappé quedará marcado como uno de los momentos de más incertidumbre de la historia de la selección argentina. Éramos campeones del mundo. Y de repente había que aguantar como se podía hasta el final y después ver qué onda en el alargue. Cuando Mbappé tiró la pared, quedó mano a mano y la cruzó, se nos vino el mundo abajo. Esto es fútbol. Y el rival que tuvo 70 minutos sin encontrar el juego, perdido, con un técnico que sacaba futbolistas a los 40 minutos del primer tiempo, que sacó a Giroux, que en un momento en el segundo tiempo sacó a Griezmann, que hizo todo lo que podía para que Francia entre en juego, en 5 minutos te empató 2 a 2 y fue un mazazo. Era imposible levantarnos entre los que estábamos afuera de la cancha. Puesto número 2. La final ya estaba dada vuelta. Pasaba de todo. 3-2, 3-3, cerraba Lautaro. Argentina había estado dos veces con la copa en la mano, durante el 2 a 0 y en el tercero de Messi. Pero hay una jugada que va a quedar inmortalizada por los siglos de los siglos. La tapada del Dibu Martínez a Colomuani. Arquero de equipo grande, nacido para la selección. Ese pie izquierdo le dio a la Argentina la copa del mundo. Era gol. Pero para que peguen el palo y entre muchas veces vos tenés que tener eso que tiene este equipo de Argentina. Un loco en el arco. Un tipo que nació para vivir un momento como este. Porque nació para ser protagonista. Hay tipos que nacen para ser protagonista. Hay tipos que les molesta ser protagonista. A él le encanta. Le encanta. Le encanta calentar el partido. Le encanta. Pero después responde. Después ataja. Pero no solo los penales. El mano a mano de hoy. El mano a mano contra Australia. Yo encuentro en Dibu Martínez. Para mí, fuera de joda. Uno de los referentes sin duda de este equipo. Puesto número uno. La más fácil sería poner el penal de Montiel. Pero sinceramente, para mí la final se había definido unos minutos antes. Es que el Dibu Martínez ya había vuelto loco a Comán. Y se lo atajó. Pero todavía faltaba. Ahora, cuando llegó el penal de Joamini, que la tiró afuera. Y el Dibu quedó como el dueño psicológico de la serie. Como que tenía todo controlado. Ahí, Argentina, salió campeón mundial. Fue el momento más importante de la serie de penales. Ya nada malo podía pasar. Erró el que no tenía que errar. Fue un momento culminante. La tercera estrella ya estaba abordada.